Son debido a muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. O sea que el dicho popular, la vida es una sola, estaría como de modé, nadie fuera de moda. La vida es una sola, imaginaste que la... Porque mucha gente hace su vida, digamos, construye su vida también. Pensando que es esta. Pensando que es este, entonces se mandan todas las cagadas a vida y por nada, porque tal es esta y acá termina todo. Claro, sí. Y no trabaja para ningún plan de nadie, no colabora con... Claro, sí. ¿Es cierto? Sí, y otros se desesperan por hacerlo demasiado bien y después... Por si después sigue. No, claro. Por si después no pasa... Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en la mayoría de las culturas, en todas las religiones, en todas las creencias, desde el inicio de la humanidad, la reencarnación era algo natural. Todos creían en la reencarnación. Yo creo que el cristianismo, por ejemplo, que dice que no existe la reencarnación, solo la resurrección de Jesús, el cristianismo, en realidad, no sé bien la fecha, pero creo que alrededor de años mil, por ahí, es cuando se abolió la creencia en la reencarnación. O sea, el mismo cristianismo, como todas las religiones antiguas creían en la reencarnación y en el volver, en el ciclo de la vida, después de la muerte. Pero las religiones que son monoteístas después, por una cuestión política de control en esta vida, impusieron la única vida. Entonces, bueno, los dichos populares, ¿no? Esta es la única vida, hay que disfrutarla, hay que vivirla, porque no sabés qué va a pasar después. Antes era muy natural saber de que, sí, no sé qué va a pasar después, pero seguro voy a volver a nacer, digamos, ¿no? Claro. Entonces, era como normal, como para nosotros decir, el sol va a salir mañana. Y vos accesás también a tu futuro, llegás a tu futuro. Algunos detalles. Habrá siempre del pasado, pero no habrá. Lo que pasa es que el pasado es una estructura más fija. Más compuesta. Más estructurada. Entonces, es como luz más densa que el pasado. Entonces, es mucho más fácil acceder a ver cómo es, digamos. ¿Y el futuro? El futuro es luz muy sutil y muy rápida. Entonces, nunca podés determinar la forma que tiene. Siempre varía, constantemente. Entonces, es muy complicado saber el futuro. Podés, sí, tener un lineamiento del futuro. Sí. Pero ese futuro siempre está así. Porque es muy sutil. Vos ves éxito en el futuro. O sea, éxito me refiero a un, no sé, a un desarrollo armonioso de la humanidad, a una evolución un poco más. Yo, mira, desde que era chico, yo siempre pude percibir, yo le trataba de explicar a mi mamá que había tres planes básicos para la humanidad. ¿Tres planes básicos? Tres planes básicos. Yo decía el A, B y C. Sí. ¿No? El A era, en este instante, ¿no? El A es que pudiéramos captar en este tiempo la conciencia específica para llegar a esa armonía. El B era tomar decisiones drásticas para que llegue esa conciencia en armonía. Es decir, cambios climáticos, pa, 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 como unos cachetazos un poco fuertes para la humanidad para que diga, ah, bueno, era por ahí. Y el C es los dinosaurios, digamos, empecemos de nuevo porque esto fue mal, ¿no? Esa posibilidad cabe también. Cabe también, claro. Estamos en el plan B, ahora. Vamos, dejame pensar, o sea, cachetazo, cachetazo limpio para todo. Clima. Sí, pero siempre en el universo está la esperanza de que cualquier cosa que suceda es el éxito en el plan. Pero, ¿qué es un juego de los dioses? O sea, nos pusieron acá para divertirse ellos, claro, para ver qué tan rápido, qué tan dentro aprenden los monos. No, claro. Eso, bueno, eso es cuestión de lo que sería el plan universal. Yo cuando me empecé a acordar de todas esas situaciones, de cómo funcionaba más o menos el universo, de dónde veníamos, qué habíamos hecho en la historia de la humanidad, en la historia previa a la humanidad, en otros planetas, todo estaba muy suelto y lo tuve que empezar a elbanar, de repente surgió el lineamiento de un plan, ¿no? Que en la antigüedad se le llamaba el Atertunti, que significa el cielo en la tierra, que trataba de explicar por qué la divinidad se convierte en materia y por qué la materia tiende a volver a la divinidad, ¿no? Entonces, es traer lo divino a lo denso para que lo denso se vuelva divino. Entonces, claro, hay una lógica y una ilógica ahí. Entonces, la ilógica, si uno piensa desde este plano, es por qué si ya es divino quiere ser denso, ¿no? Y por qué lo denso quiere ser divino si ya lo era. Y en la respuesta por eso. Pero la parte lógica de esto es que cuando uno es divino, no sabe por qué es divino. No sabe si es divino realmente. Porque la divinidad solo se entiende debido a que haya uno opuesto. Yo sé si soy blanco, si hay negro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, solo podía entenderse la divinidad si la divinidad se partía en diferentes fragmentos para poder experimentarse, reconocerse. Y una vez que se reconociera en todos sus fragmentos, podía volver a integrarse y reconocer la divinidad. Entonces, en ese juego, por como lo planteás, no hay ni bueno ni malo. Hay una experiencia, nada más. Exacto. Todo es una experiencia. Todo es una experiencia. No hay ni éxito ni fracaso. No hay ni bueno ni malo. No hay ni blanco ni negro. O sea, todo es una experimentación. La cuestión es que depende de qué estés experimentando y qué el planeta está experimentando. Ahí entramos en los diferentes planes del sistema. El plan primero es el plan universal, que es ese que te expliqué recién. El plan universal, que fue lo que empecé a explicar cuando tenía 20 años, creo, es la divinidad no es un dios. La divinidad es divina. Y la divinidad se fragmenta en varias partes. Esa divinidad que se fragmenta son todos los espíritus, es la esencia, todos nosotros. Y somos nosotros los que empezamos a co-crear constantemente realidades diferentes para poder experimentar nuestra propia divinidad. La materia no es que no es divina. La materia es divina, pero en otro estado de conciencia. Lo que nos diferencia a todos es los diferentes estados de conciencia, no lo malo o lo bueno. Claro, porque tomando esto que voy a decir, digamos, el dinero no va a superar. Es energía divina solidificada. Sí, porque es un papel. Porque es un papel. Y tiene poder para. Claro, porque lo empoderamos con conciencia. Bueno, pero ese poder... Si uno necesita el entrenamiento ya no tiene poder. Claro, pero ese poder llega tanto a alguien que trafica armas como al Papa Francisco. O sea, ese poder puede llegar a distintas manos. Llega hoy a distintas manos. Digo, si no existe lo bueno y lo malo, ¿no existe lo justo? Porque ese dinero no va a un lugar, digamos, que no... no sé. Sí, lo que pasa es que esa es una de las prácticas que tiene el humano. La práctica que tiene el humano es la justicia y el equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca? Busca que haya un juez y una justiciada. ¿Sí? Porque no entiende otra forma. ¿Se entiende? Como el humano está experimentando la máxima dualidad, que eso ya es el plan de este planeta. Esto es la máxima dualidad. Es una de las máximas dualidades. Bien. Entonces, como estamos experimentando una máxima dualidad, entonces interpretamos que sí o sí hay un mal y un bien. Y que tiene que haber un juicio. ¿Sí? Y ese juicio, ponerse en una balanza. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Una cosa así. Claro. Pero esa ley en el universo no funciona así. En el universo, el universo interpreta que éste llegó a este lugar porque éste le dio un lugar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La oscuridad solo surge porque la luz le da permiso para surgir. Si la luz busca el punto neutro, no existe ni la oscuridad ni la luz. La luz existe. La esencia. O sea que... Pero no significa que la luz se lo pudiera hacer algo malo. Es una práctica para entender el reflejo en el otro. ¿Sí? O sea, si el mal existe ahí es porque verbalmente yo co-creo el mal. ¿Se entiende? ¿Verbalmente? Verbalmente. Yo lo digo. Yo existe el mal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, existe un violador? El violador existe porque seguramente hubo una persona que sufrió mucho en su vida por cuestiones, qué sé yo, porque los compañeritos lo maltrataban. Por una cuestión biológica normal es que hay que aprender de que el organismo del cerebro interno dice sobrevivan, por ejemplo, ¿no? Sobrevivir, sobrevivir. Pide supervivencia. Si alguien genera demasiadas hormonas de supervivencia, entonces, ¿qué hace? Son los típicos del colegio que van y le pegan al otro, ¿no? Es como un instinto natural de tener que matar al otro para sobrevivir. Es algo biológico que se va a ir terminando en un momento, pero que es algo biológico. Ahora, para cerrar la idea, ¿qué pasa? O sea, ese niño, a lo mejor, sufrió, no pudo procesar ese nivel y lo sufrió. Y como en su inconsciente quedó ese sufrimiento, hace sufrir a sus hijos. Y ese hijo, que sólo conoce ese sufrimiento, sólo interpreta que puede ofrecer algo a otro a través del sufrimiento. Y es un violador, por ejemplo. Entonces, ¿la persona, el violador, es malo o es producto de una cuestión cultural que generó a alguien que hoy, tal vez, es un médico? ¿Se entiende lo que voy? Entonces, ¿cuál es el mal? ¿Cuál es el bien? ¿Entendés? Es como, es difícil por ahí de asumir en mente. Sí, claro, porque nosotros juzgamos todo el tiempo. Nosotros juzgamos todo el tiempo. Todo el tiempo, un día te dicen narcotraficante y es, lo ponés en un lugar. Es un narcotraficante. Claro. Pero, ¿qué lo llevó a hacer eso? ¿Qué realidad lo llevó a hacer eso? A que tal vez nosotros compramos productos que, sin darnos cuenta, financian una mala agronomía en Colombia, por ejemplo, que al colombiano del campo lo único que le hace generar dinero para poder mandar en su familia es sembrar marihuana. ¿Y quién se la compra? ¿Entendés? Entonces, tiene mucho que ver con los actos de cada uno. Entonces, vos decís, yo soy bueno. Sí, pero yo estoy comprando algo que hace que la agronomía en Colombia decaiga. Y por lo como decae, tiene que ser marihuana. ¿Quién le paga la marihuana? Es el narcotraficante. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Todo es una red en la conciencia universal. Todos creamos todo. Todo creamos todo. Entonces, solo vamos a cambiar el todo cambiando nuestra actitud frente al todo. ¿Y cómo cambiamos este bardo hacia la armonía? ¿Hacia la armonía? Y lo principal, o sea, yo cuando explicaba tres bases fundamentales dentro de lo que es el plano universal para poder comprender la manera en que internamente podemos hacer que todo externamente cambie. La manera en que internamente podemos cocrear que eso cambie es la misma manera en que la luz se vuelve de sutil a denso. Y las tres formas en que convertimos lo sutil en lo denso es a través de la respiración, primero, la alimentación, después, y la felicidad. ¿Respiración? Todos respiramos, o casi todos respiramos. ¿Qué particularidad tendría que tener la respiración? Sí, la respiración como algo principal es. La respiración tiene que ser desde el diafragma, o sea, desde acá abajo, y siempre por la nariz, no por la boca. La boca es para comer, no para respirar. La nariz es para respirar. La nariz lleva el oxígeno hasta arriba y genera una especie de golpe, digamos, en nuestro cráneo, en un punto específico que es donde se sostiene la glándula pineal. Que la glándula pineal es la que capta lo que sería el tercer ojo, está en el medio, la respiración así. La glándula pineal capta la luz y la oscuridad, por lo tanto, en nuestro interior es el bien o el mal. Si nosotros oxigenamos correctamente este sector constantemente, esto se relaja. Y por lo tanto, esa tensión entre oscuridad y luz se vuelve neutra, empieza a relajarse. Eso es fundamental acá. Después, esa respiración profunda, siempre de acá, es como desde el vientre, digamos, la respiración. No desde acá arriba, no desde acá, sino desde abajo. Esa respiración lo que permite es una correcta oxigenación de la sangre. Y por lo tanto, toda la información de luz que hay alrededor, que es el prana, la información que está en la luz del día, que entra por el sol. La luz solar es una energía que capta la atmósfera, que se queda acá y que es la luz que tenemos todo el tiempo, que es la vibración constante, lo que nos da calor. Entonces, esa energía, esa vibración, está constantemente en el oxígeno. Y por lo tanto, cuando respiramos correctamente eso, ingerimos también esa luz y oxigenamos cada glóbulo rojo, cada glóbulo blanco de nuestra sangre con ese oxígeno. Entonces, esa luz ingresa, tenemos el sol en nuestro interior. Pero eso es mejor, respirar profundo desde acá y siempre por la nariz y vuelvo a exhalar por la nariz. Eso es lo fundamental, aprender a respirar de nuevo así. Después hay un montón de técnicas, pero eso es lo fundamental. Como para tocar una parte, alimentación. Alimentación. La alimentación tiene que ser... De la alimentación, lo básico de la alimentación es que nos permite que exista nuestra sangre y la regeneración celular. Uno come no porque tiene hambre, sino porque el cuerpo necesita regenerar sus células o su sangre. Entonces, genera el hambre para que pueda regenerar su sangre. Cuando comemos, lo que estamos haciendo es ingerir lo que antes era luz y lo transformamos en materia, que es nuestro cuerpo. ¿Por qué lo que antes era luz? Ahí tenemos que ir a la cadena alimenticia. Si uno es carnívoro, por ejemplo, come un asado. La vaca, ¿de dónde viene la vaca? De comer el pasto en el campo. Ese pasto o esas plantas crecieron gracias a la fotosíntesis, que es el procesamiento de la luz en glucosa para hacer después la clorofila y, bueno, parece la planta verde, digamos, ¿no? Crece la planta. ¿Qué significa eso? Que esa luz que descendió fue procesada, se transformó en clorofila, es ahora procesada por un animal y se transforma en glucosa, pero es la misma luz. Y esa luz se transforma en células, en sangre, que después son comidas, ¿sí? Pero pasó todo por un proceso previo, que es el proceso de la emoción del animal, el crecimiento del animal, la creencia del animal de lo que está pasando, ¿sí? El proceso de la planta también, cómo murió el animal. Todo influyó. Todo influyó en esa luz, ¿sí? Todo influyó en esa luz. O sea que lo que uno está comiendo, digamos, se mete adentro todo lo que pasó. Y forma parte de su cuerpo. Todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Todos los registros de lo que pasó, ese animal o esa planta. Es información que entra. Es información. Es como comerse un pendrive. Toda la información que le fuiste poniendo en diferentes computadoras, te lo comes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La alimentación que tenemos hoy, que es una alimentación producida rápidamente, que genera un estrés constante en la alimentación, una producción constante en el campo, cosecha, siembra, cosecha, siembra, rápido, constante, biotecnología, esto, lo otro, todo eso es lo que estamos consumiendo también, pero en esencia es la luz que se modificó. No significa que comer eso sea malo. La manera en que es procesada la luz hace que para nosotros sea perjudicial. Un animal que muere en la naturaleza no tiene la carga emocional que un animal que muere encerrado en un matadero, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros comemos es lo que somos también. Por eso, para transformar nuestro interior y para que la información de la divinidad empiece a transformar nuestro ADN, nuestra sangre, y por lo tanto también nuestra conciencia, nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar, tenemos que tratar de consumir directamente la luz, desde el punto más puro posible. Y ese punto más puro posible son las frutas y las semillas, porque son el resultado de todo el potencial de esa luz. Esa luz que entra es procesada para generar ese fruto y esa semilla. O sea que frutos y semillas podríamos vivir como lo más liviano de equipaje para el cuerpo y la mejor información. Sería lo más puro posible para poder... Claro, difícil. Difícil para los que estamos acostumbrados, somos tan carnívoros, ¿no? Y esto, y vivimos rápido. Es muy difícil porque, por ejemplo, alimentos muy dolorosos para nosotros, de nuestro cuerpo físico, que a veces nuestro cuerpo no dice, no lo comas, pero nuestra cultura dice, sí, comelo. Claro. Es la harina, la carne, el azúcar, la sal. Básicamente todo lo que comemos. Todo lo que es procesado, muy procesado, todo lo que vemos como blanco, harina refinada, azúcar refinada, todo eso, eso es lo más perjudicial para nuestro cuerpo, que no logra procesar la información correctamente. Entonces, hasta ahí esos dos son muy físicos, en cierta forma, la respiración y la alimentación, ¿por qué? Porque cambian nuestro ADN, cambian la forma física de nuestro ADN. Al cambiar nuestra estructura del ADN, cambia nuestra forma de sinapsis cerebral también, y por lo tanto nuestra forma de actuar, de percibir el mundo. Por eso, si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar el mundo interno. ¿Qué es lo que siempre se dice? Se dice, primero empieza por ti, empieza por vos, empieza por adentro. La única forma en que podemos cambiar es cambiando desde adentro, hacia afuera. Entonces, lo primero que hay que cambiar es cómo yo recibo lo de afuera, lo proceso en mi interior, para ofrecerlo hacia afuera de nuevo. Solo va a salir, no hace falta una forma específica en que yo tenga que actuar con el resto. Va a salir solo, porque ya va a estar cambiando mi ADN. Y la última, la tercera, que es la felicidad, es que recordemos que acá en este planeta vinimos a experimentar, pero a tratar de hacerlo lo más elevado posible. Es decir, que el sufrimiento es una elección, no es una opción de destino. Claro, no fuimos programados para... No fuimos programados para sufrir, fuimos programados para aprender y generar alegría en ese aprendizaje. Entonces... A ver, y entonces, ¿por qué hay tanto malestar? Porque nosotros aceptamos ese malestar. O sea, todo ese malestar tiene que ver con dos cosas. Una, la experimentación. ¿Por qué? Porque para experimentar todas las facetas de la divinidad que somos, tenemos que experimentar todas las facetas de esa divinidad. Entonces tenemos que entrar hasta el punto más oscuro también. Hasta el punto más denso. Digamos, el punto más denso tiene que ver con el sufrimiento, el odio, el rencor. Todo lo que está en la base, digamos, ¿no? Solo, es más, el que está más en la base es el que muchas veces va a lograr experimentar más rápido muchas cosas. Pero no por estar ahí significa que vaya a trascender más rápido. La única forma de trascender más rápido es lograr estar en esa energía, pero trascenderla a través de la alegría. ¿Por qué la alegría? Porque cuando uno empieza a reírse, genera endorfinas en el cuerpo, que es una hormona, y esa hormona empieza a alimentar el cuerpo de una fortaleza que hace que se transforme también su ADN, su sangre, sus células. Y ahí empieza todo a cambiar. Por eso es importante reírse mucho en la vida. Pero es difícil cuando estás con dolencia. Es difícil cuando por ahí... Sí, porque la dolencia es una práctica. Es una práctica. El problema es estancarse en la dolencia. O sea, un planeta sin dolencia y sin sufrimiento es un poco aburrido. Viste como siempre, por lo general, los humanos aprendemos más de los porrazos, como decimos de las caídas. Sí, porque no prestamos atención. Si no, nos aprendíamos un montón de cosas y prestáramos atención al principio. No prestamos atención. No, el humano no presta atención. No es que la forma de aprender del humano es atrás del sufrimiento. No es así. Lo que pasa es que el humano nunca presta atención a la primera. Si prestásemos mejor atención a lo que sucede a nuestro alrededor en la primera, no pasaríamos por todo eso. Es inevitable. O sea, nos daríamos cuenta más rápido y trascenderíamos más rápido la situación. Pero somos seres conscientes que estamos manejados por nuestro inconsciente. Entonces, si logramos que nuestro inconsciente nos domine constantemente, vamos a seguir sufriendo siempre. Pero si logramos con nuestro pequeño porcentaje del inconsciente, reconocer al inconsciente, que es poder verse hacia adentro y poder ver cómo el afuera me refleja lo que está adentro. Si puedo percibir eso, prestar atención a cómo lo que está afuera me refleja, cómo el otro me refleja algo interno. No tiene por qué ser malo lo que me refleje, puede ser bueno también, pero necesita reflejarme. Prestar atención a eso, ahí es cuando me voy dando cuenta de que el dolor y el sufrimiento fue una opción que yo elegí, pero que no es la real. Pasan cosas feas, ¿sí? Pero se trascienden siempre. ¿Y por dónde podés empezar a modificar, digamos, si te sentís que estás en un lugar así de dolor, un lugar oscuro? Lo primero es tratar de alejarte lo más posible, no para huir, sino para poder verlo a la distancia. Uno cuando huye de los problemas o huye de la realidad, la realidad le persigue porque vos creaste esa realidad. O sea, la realidad no está en un lugar y vos te vas y escapaste de esa realidad. No, la realidad te sigue porque vos creaste esa realidad. Vos la pediste en algún momento inconscientemente para aprender algo de esa realidad. Entonces, podés estar acá y escaparte a Canadá y la misma realidad te va a seguir de una forma u otra, porque vos sos esa realidad. Entonces, la única forma, yo lo que aconsejo es alejarse, pero no alejarse, mejor físicamente, sino alejarse de la situación, verlo desde afuera, pero seguir mirándolo desde otra perspectiva y tratar de reírse de esa situación como si fuera una película, como si estuvieras viendo una película. Porque la risa, yo una vez explicaba en un taller hace unos años, que intenten reírse a pesar de lo que esté pasando. Porque cuando te reís, le estás dando un mensaje a tu cerebro. Y tu cerebro está diciendo, ¿qué pasa si estás riendo? Algo que está pasando. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a agregar hormonas que se combinan con esa risa. Claro, si estás riendo, necesitas energía para reírse. Por lo tanto, le pide al páncreas glucosa para que salga, le genera endorfina y le dice la hipófisis, que ahora puede generar no sé qué cosa. Y empieza a generar un montón de cosas que te empieza a levantar el ánimo. La risa es como una especie de droga natural, digamos. En que cuando te empezás a reír, te das cuenta de que las situaciones las creaste vos y las podés ver desde otro punto de vista. Entonces, el simple ejercicio es tratar de reírse, alejarse un poco, mirarlo desde afuera y reírse para decirle al cerebro que es tiempo de cambiar. No hace falta que desde adentro, sino que cuando uno empieza a reírse, ya está generando esas hormonas. Entonces, el abrazo también calma, se genera otra hormona que produce felicidad. Entonces, es importante ese tercero para poder comprender neutralmente todo lo que sucede. Claro. Dijiste que la única droga buena para el cuerpo es la risa. Sí. ¿Y qué pasa con todas las otras? Todas las otras son herramientas de práctica hasta que se pueda encontrar esa herramienta que es demasiado sencilla. ¿Es más sencilla que todas las otras? Es más sencilla, pero más difícil, porque la tenés que generar vos. No te lo podés generar algo externo. Claro. Lo externo siempre es más fácil, porque le podemos echar la culpa. No, es la culpa de esa droga, no es la culpa de ese político, no es la culpa del economista. No, la culpa no es de ellos, es de tu mala administración, de tu propio cuerpo. Claro. ¿No? O sea, yo soy el que le tengo que decir al político cómo hacerlo, yo soy el que tiene que administrar mejor mi economía, yo soy el que tiene que reírse. Entonces, si yo le echo la culpa al otro, es mucho más fácil porque me descargo de la responsabilidad. Pero acá tenemos una gran responsabilidad. Si somos co-creadores, somos co-creadores para todo. ¿Se entiende? Entonces, no es para algunas cosas somos co-creadores, y para otras cosas estamos condicionados por el medio. Porque en todo lo que es este mundo de conciencia y despertar de conciencia, siempre te encontrás la oposición. Y la oposición tiene que ver con, no sé, hablar de Illuminatis, el grupo G8, los nueve señores de la oscuridad que nos controlan desde los sistemas. Y ahí así, bueno, el diablo para los cristianos. Hay muchísimas cosas que podemos interpretar de, no, porque este nos condiciona, que soy yo. Pero si vos sos creador de este universo... O sea, tenemos tanto poder que todo eso puedes no contar. Claro. En vos existe. Existe. No quiere decir que no exista. Eso está, existe. No es negarlo. Pero vos tenés la capacidad de que eso no te afecte. Entonces, todas esas drogas o todas esas cosas que hemos creado son herramientas para mostrarnos que solo podemos cambiar desde el interior. Porque te vas a dar cuenta de que cuanto más intentas cambiar eso a la fuerza, menos resultados va a haber. Va a ser una oposición, un choque. Por eso el que es adicto a algo se vuelve más adicto. O sea, lo necesita más. Entonces, volver a ser adicto un poco a la risa, tal vez nos haría un poco más activos internamente. Recién hablaste de talleres, de talleres. Sí. Vos, digamos, das talleres. Yo, todo esto que les estoy explicando, al principio lo hablaba con mis amigos. Bien. Así como hablando, comíamos pizza, valga la redundancia, harina. Entonces, nos juntábamos a comer y me preguntaban cosas y hablábamos. Bueno, perdón, quiero hacer un paréntesis. Ves que es difícil para todos. Para todos. Para todos. Vos con toda la información que tenés y sabiendo lo que puede provocar la harina que te quedó, imagino, habrás comido asado. Obvio. O habrás todavía. Ahora, hace un año que cambié mi alimentación. Sí. Estoy cambiándola. Sí. Pero es muy complicado. Por un montón de factores. Es fácil cuando vos sos una persona al estilo taurino, por ejemplo, que se asienta en un lugar que tiene una vida con horarios, que sabe lo que va a ser mañana, lo que va a ser... Claro, cuando vos sabés que no sabés qué vas a hacer dentro de dos horas. Capaz que tenés que ir a otro país dentro de dos horas. Así es tu día hoy. Sí, más o menos así. Entonces, capaz que llegás a ese país y tenés hambre y no encontrás semillas. Encontrás... Igual, por ejemplo, nunca me metería a un lugar de comida chatarra. No. ¿No comés comida chatarra? No la proceso. Para nada. No la procesaste. Es que arrojé. Entonces, pero sí, también, por ejemplo, la carne ya nada. Pero no por una cuestión de creencias. No por una cuestión de... No por hacerle mal al animal. Sino porque ya mi cuerpo me dijo, no es necesario. Eso también es fundamental. No forzar los cambios. No forzar esa alimentación. Ni forzar nada, digamos. Porque cuando uno lo fuerza está yendo más rápido que el cuerpo. Y hay que respetar el cuerpo. Cuando uno lo fuerza... O sea, si el cuerpo te podés querer dejar de comer carne. O sea, te volvés loco cada vez que te hablo por mí, por ejemplo. Yo, claro, me encantaría, pero la verdad no puedo. O sea, me encanta. Puedo comerlo poco. Una vez por semana. Una vez cada diez días. Pero la verdad es que si alguien me pone un chorrasco adelante, me encanta. Y comprendo todo lo que me decís a conciencia. De hecho, lo comparto. O sea, miro a la pobre vaca ahí, pasándolo en el auto y digo, claro, todo lo que es a vaca. Me entiendo perfecto. Pero digo, ¿cómo hacemos? Porque el cuerpo pide gritos. ¿Cómo hacemos? Si lo resistimos desde el normal, es difícil. Tiene que ver también con que nuestra alimentación es una droga más. Todo es una droga más. Es una droga más. Entonces, no es solamente a mí me gusta la carne. Es como que dice, a mí me gusta fumar. Y a mí me gusta la cocaína. Y a mí me gusta... Sí. O sea, cualquier cosa te puede hacer malo o bien. Se gusta. Sí, sí. O bien, pero te puede estar negatando. Claro. Está bien. Pero, ¿qué pasa? O sea, vos si realmente estás dispuesto a cambiar, tenés que entrar en consenso con los tres cuerpos. El cuerpo espiritual, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. El cuerpo espiritual puede hacer un cambio en dos segundos. El cuerpo emocional, meses, un año. El cuerpo físico necesita años. Años. Claro. Necesita mucho más. Depende del cambio que estés haciendo. Sí, sí. Vamos a suponer de alimentación. Un cambio alimenticio para terminar de sanar todo lo que está dentro de tu cuerpo, necesitas casi el mismo tiempo, el mismo tiempo que consumiste, el mismo tiempo que consumiste, necesitas la misma cantidad de tiempo de no consumición para terminar de pulgar el cuerpo. Pero si uno se siente... Cuando el espíritu, que es la conciencia, capaz que lo cambió en tres días a eso. Pero digo, si uno se siente pleno con el estilo de vida, vamos a suponer, come carne, se ríe mucho, se siente bien, se siente que colabora. Sí. Digamos, ¿hay que aplicarle algún súper esfuerzo humano? No. Hay que trascender la vida y ya. No, hay que... Los cambios se dan cuando vos estás dispuesto a cambiar. No cuando una fuerza mayor te implica en ese cambio. Bien. Por eso siempre es importante que cada uno respete sus tiempos de cambio. Claro. Es fundamental. Es fundamental.